Música Bueno, 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 bueno Es un placer para mí estar aquí Que me hayan venido a hacer esta presentación A una de las leyendas de la música sobre los Estados Unidos Me gustaría que todo el mundo aquí, todos juntos Hagamos que recuerde esta actuación Y no sea una atracción más en la gira Y que se acuerde aquí del calor de la gente de Santiago Aquí en la capital, en Santiago de Cucostela Vamos a darle un fuertísimo aplauso A la recién otorgada como un Grammy A la play de blues Desde Patasola, Louisiana Vamos a darle con Soul Queen Violins Un fuertísimo aplauso Irma Damas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!